Va a morir un hombre en la montaña De los males del mundo culpable El rico pudo nacer y vivir Y optó por ser pobre, miserable Pidiendo que se amaran los hombres Anduvo los caminos incansables Que gran desastre hubiera ocurrido Si hubieran querido escucharle Dicen que el hombre que va a morir Se acerca hasta otros para hablarles De cosas como cambiar la vida Y a muchos pide que le acompañe En los caminos pidió a los hombres Que una tierra de amor Anunciase Más esto no es bueno para el pueblo Es bueno dejar crucificar Se encarna con el que sufre No condena nunca a nadie Viene a traernos la vida Por eso quieren matarle Delata a los engreídos Delata a los engreídos Cura a los que tienen males Pide vivir como libios Por eso quieren matarle Por eso quieren matarle A quienes guardan la ley Sin que el hombre le importase Llamase a por los blanqueados Por eso quieren matarle Y a los pobres que han sufrido Se desvide por curarles Se desvide por curarles Pide que todos se amen Por eso quieren matarle Padece con el sediento Y con quienes tienen hambre Viene a traernos la paz Por eso quieren matarle Se encarna con el que sufre No condena nunca a nadie Viene a traernos la vida Por eso quieren matarle Por eso quieren matarle Por eso quieren matarle